hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión pues estamos estamos en los resultados de la misión de necrópolis amigos así es necrópolis como ustedes saben nosotros hicimos el intento por quedar dentro del top 10 de los primeros 10 en explorar dicha misión y no solamente quedamos dentro del top 10 amigos sino que conseguimos el primer puesto como ustedes lo pueden ver aquí nosotros obtuvimos el primer lugar se sabía ya de antemano que nosotros habíamos sido los primeros en stream o sea que lo habíamos hecho en stream y fuimos el primero literalmente el primero que terminó fui yo pero no sabíamos si había otra persona haciéndolo off stream o sea estaba grabando todas sus peleas pero no era tal vez famoso entonces me sorprendió realmente me sorprendió haber visto a esta persona hay sunrise no lo ubico acabo de ver que es de la alianza de tcn pues él quedó en segundo entonces fue incluso más rápido que el sac que si se acuerdan el sac y yo estamos casi casi haciendo una carrerita para ver quién terminaba primero ok entonces él quedó en tercero ya de ahí el somi cuarto lugar estar si querr no lo no lo ubico al son y si lo ubico muchísimas felicidades al somi al marcelo obviamente lo ubico al cool coms también aquí crisis great la verdad me suena que lo he visto no sé dónde pero creo que lo he visto el kirio pues en el kt1 y el andrew fue el último amigo entonces muchísimas felicidades a todos en general y pues conseguimos el primer lugar amigos todavía hasta este momento en el que estoy grabando el vídeo acaban de hacer el anuncio realmente todavía no tengo lo que es el título no me lo han enviado estado cerrando el juego y abriéndolo a cada ratito para ver si me llega ya para ponerlo en nuestro perfil pero pues como todavía no ha llegado amigos que de hecho ahorita acabo de hacer nuevamente un cierre de juego no ha llegado entonces sí vamos a ver aquí lo pueden ver todavía estamos en el juego reiniciar el juego no nos dieron nada pero pues quedamos en primer lugar ok que es lo que más nos interesa y ahora sí ya podemos decir que fuimos los primeros en explorar lo que es necrópolis es el último contenido everest que sacó el cabán fuimos los primeros así que pues ahora nada más nos queda más que esperar nuestro título mítico y el título exclusivo que vamos a tener que solamente yo o sea solamente yo en el mundo voy a tener ese título entonces muchísimas gracias a todos los que confiaron en mí todos los que me agradecieron durante el stream también y a todos los que me vayan a agradecer en los comentarios muchísimas gracias chavos fue difícil porque me acuerdo que ese día subimos casi 16 horas en ese en ese intento de las cuales más o menos el intento de mítico fue como 14 horas en total fue muchísimas gracias muchas gracias por todas las felicitaciones de todos ustedes y bueno ahora para celebrar para celebrar amigos el que hayamos conseguido el primer lugar vamos a abrir cristales ok tengo dos cristales de siete estrellas como obtuve obtuve estos cristales para abrir pues compré bastantes ofertas aquí las suficientes para poder abrir un cristal normal y tenemos otro cristal para abrir que es mediante los las insignias que te dan al comprar el sello del aspirante te dan semanales por fin ya conseguimos para comprar uno entonces vamos primero a comprar este y entonces tenemos dos oportunidades para conseguir tal vez a shang chi que queremos a shang chi por favor no queremos otro otro dean yo creo que en la última apertura que ustedes si ya vieron el vídeo si no ya los spoile verán que no fue tan buena apertura que digamos tenemos un cristal de titán para abrir pero les digo esto me voy a esperar a que el cristal titán se actualice que es literalmente en el tiempo que ustedes ven ahí siete días 23 horas y 28 minutos que se actualice en ese momento vamos a abrir nuestro cristal titán por ahora está en stand by no lo vamos a tocar y ahora sí vamos a abrir los cristales de siete estrellas primero vamos a abrir el cristal que compramos mediante el sello del aspirante con las insignias entonces les digo el luchador que más deseo obtener es shang chi en caso de que nos den a shang chi se va a rango 2 no me importa el boy se va a rango 2 y en caso de que nos den otro bueno otro char que me gustaría obtenerse es warlock entonces vamos a ver chavos por favor por favor shang chi yo sé que estás ahí yo sé que estás ahí yo lo sé yo lo sé como a picarle algo bueno algo bueno algo bueno algo bueno algo bueno casi wey no estoy feliz porque esto va a aumentar mi prestigio ok más singularidad de mi gambito que está en rango 2 a la madre amigos casi me dan mi miski wey la esquivamos de esquivamos a ese odin wey no 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 me iba a volver loco amigos me iba a volver loco si aumentó mi prestigio eh poquito pero aumentó wey poquito pero aumentó uff como como 80 puntos aumentó creo nada mal eh vamos a ver un intento más por shang chi amigos o algún otro luchador menos odin wey menos odin son mamadas y me wey se me sigue el odin amigos eh son mamadas y me sigue el odin wey entonces un intento más amigos por favor que sea algo bueno por favor más duplica en mi terrax no nos vendría mal shuri como luchadora nueva estaría increíble también entonces vamos a ver amigos por favor ok ok no está mal no está mal es luchador nuevo yo siempre voy a agradecer los luchadores nuevos a overseed no lo teníamos era uno de los pocos hulks de 7 estrellas que que no tenía entonces ya tenemos al joe fixie de incluso al joe lo tenemos por 60 está bien no no lo voy a utilizar tanto la verdad porque joe perdón overseed el supervisor requiere mucho de por lo menos estar duplicado para poder explotar más sus habilidades entonces está bien que ya lo tenemos pero no es odin amigos o sea no es odin entonces ahora ya tenemos 61 luchadores de 7 estrellas wow que ha crecido nuestro roster de luchadores les digo gambito me dio más prestigio no lo utilizo para nada a él lo subí a rango 2 nada más por el tema de prestigio pero eso va a ayudar bastante a mi alianza al menos voy a dar un poco de puntos que mi prestigio no es tan alto que digamos a pesar de que vean que casi 20 mil 700 tengo no es tan alto en entonces si está bien entonces luchadores de 7 estrellas ya tenemos 13 científicos amigos 13 científicos web solamente me hace falta de los que se pueden obtener es spot bueno ya se puede obtener a and man y al capi al capi es un cristal especial wow tenemos casi a todos los científicos disponibles wow es una locura eh la verdad que nuestro roster científico es muy bueno y tengo varios rangos 2 y un rango y 2 rangos 3 que es hulk y fotón entonces está bien supervisión bienvenido y pues bueno 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 amigos se esperaban eso vamos a hacer un pequeño reset igual al juego para ver si todavía en este vídeo nos llega el título mítico si no pues ya lo van a ver luego en un futuro tal vez en los siguientes streams que me vean o en algún otro vídeo que ustedes me vean ya me van a ver con el título mítico entonces si esperemos esperemos y ahorita con esta reseteada nos llega el título pero lo dudo mucho todavía si todavía no ha llegado entonces habrá que esperar bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente vídeo amigos cuídense mucho bye y bueno chavos como ustedes pueden ver en efecto ya somos míticos así es era cuestión de esperar ya arreglaron el problema muchos de ustedes terminaron de ver el stream y ya no se pudo ver recibí el título de crown king of the dead lo pasaron a mítico y también recibimos el título mítico que era lo que íbamos volverse mítico como tal entonces ya tenemos lo que es el emblema y también tenemos el título mítico entonces chavos estos fueron los premios por haber quedado en primer lugar en necrópolis y ahora si yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho bye